Capítulo 284 La casita donada por Salomón Cuatro apóstoles se quedarán en Judea Jesús regresa con los apóstoles de una gira apostólica por las cercanías de Betania Debe haber sido una gira breve, porque no traen siquiera los talegos de las provisiones Vienen hablando entre ellos, dicen Ha sido un buen regalo el de Salomón el barquero, ¿no es verdad maestro? Sí, un buen regalo Naturalmente, Judas es diciente de los demás No veo mucho de bueno en esa cosa Nos ha dado lo que ya a él, que es discípulo, no le sirve No hay motivo para ensalzarlo El celote serio dice Una casa siempre viene bien Si fuera como la tuya, ¿pero qué es? Una casucha malsana Es todo lo que tiene Salomón Pedro añade Y de la misma forma que él allí se ha hecho viejo sin enfermedades, podremos ir de vez en cuando nosotros ¿Qué quieres? ¿Todas las casas como la de Lázaro? No quiero nada, no veo la necesidad de este regalo Cuando se fuera a ese lugar, se podría estar en Jericó Están solo a unos pocos estadios de distancia Para uno como nosotros, que parecemos gente perseguida Obligados a caminar siempre Unos pocos estadios, ¿qué es? Jesús interviene Antes de que la paciencia de los otros falle Como ya claros signos lo avisan Salomón Salomón, en proporción a sus bienes Ha dado más que nadie Porque ha dado todo Lo ha dado por amor Lo ha dado para ofrecernos un cobijo En caso de que nos sorprenda la lluvia En esa zona poco hospitalaria O en caso de una crecida del río Y sobre todo En caso de que la mala voluntad judía Se haga tan fuerte Que sea aconsejable interponer Entre ella y nosotros el río Esto por lo que respecta al regalo Y el que un discípulo humilde y rudo Pero muy fiel Y lleno de buena voluntad Haya sabido llegar a esta generosidad Que denota en él la clara voluntad De ser para siempre discípulo mío Me procura una gran alegría Verdaderamente Veo que muchos discípulos Con las pocas lecciones Que han recibido de mí Los han superado a ustedes Que mucho han recibido Ustedes No me saben sacrificar Tú especialmente Ni siquiera eso que no cuesta nada El juicio personal Tú Te lo conservas Duro Resistente A cualquier flexión Dices que la lucha contra uno mismo Es la más costosa Y con eso Quieres decirme que me equivoco Al decir que no cuesta nada Es así Tú sabes bien lo que quiero decir Para el hombre Y verdaderamente eres Un auténtico hombre Solo tiene valor Lo que es comerciable El yo No se comercia A precio de moneda A menos que A menos Que uno Se venda a alguien Esperando un beneficio Un tráfico Ilícito Semejante Al que el alma Contrae con Satanás Es más Mayor Porque Además de al alma Abraza también Al pensamiento O juicio O libertad Del hombre Llámala Como quieras Existen También estos Desdichados Pero no pensemos En ellos Por el momento He elogiado A Salomón Porque veo Todo lo bueno Que hay en su acto Y basta Así Un momento de silencio Luego Jesús continúa Dentro de algunos días El Masteo Podrá andar Sin perjuicio Yo voy a volver A Galilea No vendrán Todos Conmigo Una parte Se quedará En Judea Y luego Volverá arriba Con los discípulos Judíos De forma Que estemos Todos juntos Para la fiesta De las luces Tanto tiempo Para que estén Para la fiesta De las luces Por tanto Irán Los buscarán Los reunirán Y les avisarán Y mientras Les pondrán Atención Y les ayudarán Luego Seguirán Mis pasos Trayendo con ustedes A los que hayan Encontrado Para los otros Dejen dado El aviso De que vengan En estos momentos Tenemos ya Amigos En los principales Lugares De Judea Nos harán Este favor De avisar A los discípulos Después En el camino De regreso Hacia Galilea Por la Transjordania Y sabiendo Que yo iré Por Gerasa Bosra Arbela Hasta Aera Vayan recogiendo A todos Los que a mi paso No se hayan Atrevido A manifestar Su petición De doctrina O milagro Y que luego Hayan lamentado El no haberlo hecho Los conducirán A mí Estaré En Aera Hasta vuestra Llegada Judas Iscariote Entonces dice Entonces Convendría Salir enseguida No Saldrán Al caer De la tarde Del día Antes De mi partida Irán Donde Jonás Al Getsemaní Allí estarán Hasta el día Siguiente Luego Saldrán Para Judea Así podrás Ver a tu madre Y le servirás De ayuda En este momento De contrataciones Agrícolas Ya hace años Que ha aprendido A arreglárselas Por sí sola Entonces Pedro No sin una buena Dosis de ironía Dice a Judas ¿No te acuerdas De que el año pasado Le eras Indispensable Para la bendiña? Judas Se pone más rojo Que una amapola Afeado por su ira Y vergüenza Pero Jesús Sale al paso De cualquier posible Respuesta Hablando Él Un hijo Siempre Sirve de ayuda Y de confortación A su madre Ya hasta Pascua E incluso después No te volverá A ver Por tanto Ve Y haz lo que te digo Judas No replica ya A Pedro Pero descarga Su rabia Contra Jesús Maestro ¿Sabes que tengo Que decirte? Que tengo la impresión De que quieres Deshacerte de mí Al menos Separarme Porque tienes sospechas Porque me crees Injustamente culpable De algo Porque me faltas A la caridad Porque Judas Basta Podría decirte Muchas cosas Solo te digo Obedece Jesús Se muestra Majestuoso Al decir esto Alto Con mirada Centelleante Y rostro severo Hace temblar Judas Judas También tiembla Se pone El último De todos Mientras que Jesús Se pone A la cabeza Solo Entre ambos El grupo Enmudecido De los apóstoles Y todo Termina De los apóstoles Gracias por ver el video